mira si ven? ahí lo va a dar y se lo mete a tu volte ya se lo jodió ahhh y sabes quien es? pues el niño y ya es cuando le dice no que ya se lo di y ahí el niño esta buscando el billete y la señora bien que da cuenta por eso ni voltea si mira porque ahorita me pregunta en mi con el billete y ustedes donde le dice no y luego me pregunta a mi mira esta la pinche de billete mira y creo que pagó con ese billete que linda me ve mira la señora se da cuenta mira mira pues ya mejor se va a pelar para que no haya erro si y luego creo que te chingo de ti porque me dijiste cincuenta veintisiete de no? dígame la pinche